¡Ken! ¡Date prisa! ¡Ya voy! Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlos? Nos vamos a mudar a un nuevo apartamento. Por eso nos gustaría elegir algunos muebles. Vamos a ver la cocina primero. ¿Qué tal le parece esta? ¡Vaya! ¡Tiene mucho espacio! Puede poner muchos platos allí. ¿Qué es esto? Una freidora. Puede hacer patatas fritas aquí. ¡Barbie! ¡Genial! ¡Vamos a comprarla! ¡Ja ja! ¡Vale! ¡Buena elección! Ahora vamos a ver algo para el dormitorio. Disponemos de dos camas. Pueden elegir. ¡Oh! ¡Parece cómoda! Puede acostarse si quiere. ¡Es tan suave! Tiene un colchón ortopédico. Es muy sano para la columna vertebral. ¡Ni siquiera quiero levantarme! ¡Nos la llevamos! Barbie, mira este armario. Todas sus cosas cabrán fácilmente en este armario. ¡Vaya! Incluso tiene un lugar para guardar joyas. ¡Y zapatos! ¡Nos gustaría añadirlo al pedido! ¡Oh! ¿Y qué mesas tienen? Sígame. Aquí tiene una mesa de salón. ¡Muy chula! ¡Tiene un cajón incorporado! Y además va con este sillón. ¡Oh! ¡Es tan suave! ¿Qué es esto? Un tocador para sus cosméticos. Definitivamente necesito uno. Y tomaremos un sofá. Este. Y la mesa de café es perfecta para colocar cualquier bebida. ¡Perfecto! Pasen aquí conmigo y vamos a llenar los formularios de pedido. Definitivamente necesito. Trotar esta como manguinan. Descarga la espalda. ConAKEA AQUI! ¡Mmm! Mejor darle la vuelta. Y la silla y la mesa van aquí. ¡Gracias! De nada. Vaya, parece que todo está en su lugar. ¿Quién? Estoy tan feliz de vivir contigo. Yo también estoy muy feliz, Barbie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!